Ok, vamos a jugar American Truck Simulador Perfecto, vamos a... ahí está Tengo dos cuentas, eh Bueno, ya vieron mi video anterior Un saludo para todos chicos, saludos para la Hats Saluditos a todas las personas que me han comentado mis videos anteriores Gracias por la apoyo No importa que la gente ya me tira hate, no importa Y bueno, a seguir adelante Bueno, vamos a seguir adelante Vamos a cargar la partida Ahí está, bueno Hay unos trucos, chicos Hay unos trucos para ganar dinero Bueno, bueno, antes de eso Vamos a ver Nos quedamos en 16, ¿no? Dos Acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Diez Once, doce, trece Doce Quince, quince Dieziseis Bueno Vamos a continuar Vamos a continuar ya el juego Muy buen juego, de verdad, eh Me fascina el juego, de verdad Es hora De hacer algunos Ya te sabio Bala Cargadora, eh Ok Vamos a Número 16 Otra vez Porque ya te sabio Yo te voy a explicar Porque Porque algunos Algunos Bueno Bueno, el video anterior Bueno, ya te sabio He fallado Bueno, tengo que Volver a repetir Diez horas Normal Para la cargadora Mixta Ok Ok, listo Diez horas Perfecto Vamos a tener Con cuidado, eh Vamos a volver A repetir Creo Porque a veces No recuerdo Nada Ahora sí Vamos Vamos a darle Con todo Chicos Con todo Era el número Dieziseis Si recuerdo Que es el número Dieziseis Bueno, nivel Dieziseis Chicos Nivel dieziseis Vamos a tener Con cuidado Con cuidado No voy a poner Nada de música Yo tú sabes Por el copyright Por el derecho Autor Pero vamos a tener Con mucho cuidado, eh Vamos a hacer Algunos viajes Muy buenas, eh Debe tener Mucho cuidado Porque a veces Cuando Ay, ay, ay Imagínense Imagínense Ser eso Pero ya Vamos a darle Con todo Chicos Con mucho Cuidado Ok No queremos Chocar Con nada Ahí está A veces A veces Cuando Hace Unas cargas De camiones Uy Se complica Para hacer eso Vamos a De la pausa Vamos a poner Aquí Si viene Alguien No, no hay nadie Bueno, no hay nadie Por si las moscas Vamos a ¿Cómo se llama? Vamos a seguir Adelante Ok Chicos Vamos a Seguir Bueno Vamos Vamos al Destino Claro No va a demorar Nada No va a demorar Nada 10 horas Con 17 10 horas 10 horitas Nada más Vamos Con todo Chicos Perfecto Vamos Dale con todo Chicos Dale con todo Con cuidado Porque no queremos Chocar con nada Perfecto Ahora vamos a Girar a la Derecha Bueno No Primero A la A la izquierda Perdón Cuando volteamos A la izquierda Ya Seguir De frente Ok Y vamos a Dar a la derecha Con cuidado Porque si no No queremos Chocar con nada Hay un rompe muelle Perfecto Hay carros Por ahí Vamos a parar Perfecto Acá hay carros Miren Acá hay carros Mira Por acá Ahí viene Ahí viene Carros Camionetas Algo así Acá hay un camión Hay otro camión Hay un carrito Perfecto Ahora si Vamos a girar A la derecha Ya voy Ya voy Ya voy Perfecto De repente Están apurados Ya vamos con todo Ah Nueve horas Vamos Ir de viaje Tranquilito Nomás Vamos a hacer Cargar Nivel 16 Hasta Bueno Hasta el final Creo Perfecto Vamos a ganar Con cuidado Con cuidadito Con cuidadito Eso es Chico Vamos a darle con todo A darle con todo Chico Con cuidado Porque a veces Eso Nos complica Eh Ok Vamos allá Nos vamos por aquí Vamos a girar Con cuidado Perfecto No hay problema No hay problema Chico Ok Vamos a parar Con cuidado Ahí está Porque hay camiones Hay camiones Por acá Bueno Hay que esperar Que pase Ojo El semáforo Si 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 Hay semáforo Vamos a seguir De frente Bueno Ahí está Un semáforo rojo Tenemos que parar Listo Bueno Ahí está Tenemos que parar El semáforo rojo Acá no hay nadie Perfecto Acá hay un carro Perfecto Pero el carro Creo que va a pasar Por Hasta el mío Ya Ok Vámonos Ya está en verde Ya está en verde Vamos por ahí Con cuidado Bueno Bueno ya ha cambiado El semáforo rojo Bueno ya ha cambiado el semáforo rojo Ok Vamos a seguir de frente Con cuidado Con mucho cuidado Relajación Relax Si no más No más Así Concentración Relájate No más Normal Ni nada Te apura Ok Porque para evitar Los choques Ya estamos Nivel 16 Vamos a repetir Nivel 16 Porque un En el video anterior Hubo un choque Los choques Me descontaron Y no queremos Descontar nada Ok Nos falta 9 horas Con 38 minutos 9 horas Con 38 minutos Ok Nos vamos Con cuidado Tranquilo No más Relájate Tranquilo No más No voy a seguir De frente Creo Ahí está Hay un carro Por ahí Perfecto No hay problema Mañana Día miércoles Si Mañana Día miércoles 23 Creo Si Mañana 23 El día Primavera El Primavera Creo Por Ah no Mañana 22 Perdón Perdón Mañana 22 Hoy Estamos 21 De septiembre Creo 21 De septiembre Porque El sábado 18 De septiembre Por mi Cumpleaños Cayó El sábado El 19 De septiembre Cayó Domingo Ayer Lunes Si Ayer cayó Lunes 20 De septiembre Hoy Estamos 21 De septiembre Ok Chicos Y Falta Poco Falta 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 Poco Chicos Se Hace Cerca Del Año Bueno Terminar Del Año Chicos Viviendo Un Nuevo Año Y Ahora Si Chicos El 7 De Octubre Me Me Voy A Vacunarme Por la Mañana Ok Chicos Atentos El 7 De Octubre Me Voy A Vacunarme Mi Segunda Dosis Sería El 7 De Octubre Y Vuelvo Cuando Más De La Mañana Porque La Tarde Bueno Desde La Noche Voy A ver El Partido De Perú Chile Porque Perú Chile Se Juega El 7 De Octubre Desde Las 8 De La Noche Hora Peruana Y Después De Eso Perú Chile El 10 De Octubre Perú Se Va A La Paz De Capital De Bolivia Se Va A Frentar Contra Bolivia El 10 De Octubre El 10 De Octubre Bolivia Contra Perú 10 De Octubre Desde Las Tres Y Media De La Tarde Bueno De En Bolivia No Se Que Hora Es Pero Hora Peruana Se Van A Jugar El Partido Y Después De Eso El 16 De Octubre El 14 O 16 De Octubre Creo A 14 Creo O 16 De Octubre Va A Estar Un Partidazo Desde Buenos Aires En Monumental Se Va A Jugar Argentina Contra Perú El 16 Octubre Si 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 El 16 De Octubre El 16 O 14 De Octubre Se Van A Jugar Desde Las Ocho Y Media De La Noche Hora Peruana Y Argentina Sería A Las Diez Y Medio Y Diez Y Medio Por Ahí Ahí Está Dando Información De Los Partidos Chicos Y Va Estar Un Partidazo De Se Nos Complica Chicos Ok Vamos De Frente Acá Hay Un Camión Perfecto Ah Chicos El Mejor Juego De Camión En El Celular Es Truck Simulator Ultimate Estaba Jugando Ahora En La Mañana Truck Simulator Y Buen Juego De Verdad Y Bueno No Tan Buen Juego Por Los Problemas De La Publicidad De Los Anuncios De Muertos De Hambre Los Muertos De Bueno Y Pero Lo Bueno Chicos Eh Truck Simulator Ultimate Se Puede Jugar Online Se Puede Jugar Online Ah Pero Tienes Que Registrar Si Quieres Jugar Conmigo Truck Simulator Ultimate Tienes Que Registrarte Bueno De La Cuenta De Sus Games Regístrate Ya Esta Ahí Podrás Jugar Normalmente Del Ya Tu Sabes De Juego De Truck Simulator Ultimate Ok Vamos De Frente Con Cuidado Perfecto Y El American Truck Simulator Se Puede Jugar En Online Claro Que Si Como Como Podemos Jugar Jugar Online De American Truck Bueno Para Jugar El American Truck Y Bueno La Gente Puede Preguntar Oye Amigo Se Puedo Jugar El Euro Truck Simulator Y American Truck Simulator Juego De Simuladores Se Puede Jugar En Online En Modo Multijugador Bueno Si Yo voy a decir Que si Van a Jugar Si Van a Jugar Online Pero No va a Ser Pirateado Tiene Que Debe Tener El Juego Original 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 El Juego Bueno Esta Por Steam Yo no Bueno Yo tengo Cuenta De Steam Pero No Tengo Dinero Para Comprar Juego De Steam Y Bueno Pero Gracias A un Amigo Que Me Paso Que Me Paso Chico Gracias A un Amigo Que Me Paso Pero No Podía Si No Podía Porque A veces Mi Computador Está Muy Lenta Y Tenía Que Devolver Su Cuento No Le voy A decir Eso Porque Bueno Ya La Dije Pero Disculpen Nomás Pero Tranquilos Chicos Tranquilos Yo Voy A Cuando Tenga Mi Tarjeta De Crédito Voy A Ya Tu Sabia Voy A Comprar Mi American Trough Simulator En Steam Cuando Tenga Mi Propio Mi Propio PC Gamer Porque Mi PC No Es Gamer Que Digamos Porque A Vez Se Pone Lento A Jugar Ya Tu Sabia A Vez Casi No Es Tan Pesado Que Digamos Eh El El Otro Simulator También Se Puede Jugar Online Debe Tener Una Cuenta De Steam Una Cuenta De Steam Para Poder Jugar Online Del Juego Simuladores Del Bus Y También Del También Camiones De Otros Juegos De Simuladores Ah Por Si Acaso Vi Algunos Comentarios Que Dicen Que Es Mentira Recuerden El Video De Bus Simulator Indonesia De La PC Bueno Me Dice Que Es Mentira Dice Que Es Un Remontaje No Chicos No Es Remontaje No Es Mentira Bueno Te voy A decir La Verdad Si Se Puede Jugar Bus Simulator Indonesia Pero Como Tienes Que Instalar Blue Stacks Un Emulador De Celular Tiene Que Instalar La Última Versión La 5 Creo Si Si La 5 Blue Stacks 5 Ahí Podrás Jugar De Todos Juegos Como Free Fire Call of Duty Bus Simulator Ultimate De Todos Juegos Celulares Ojo Y También Se Puede Pagar Para Quitar Los Anuncios De Los Juegos Me Entienden Se Puede Pagar De Los Anuncios De Los Juegos Ok Chicos Bueno Más Adelante Cuando Tenga Mi PC Tan Gamer Que Digamos Ya Lo Pc Gamer Yo Lo Voy A Enseñar Cómo Se Hace Hacer Eso Ya Y Va Estar Muy Bueno De Verdad Va Estar Muy Bueno Y Está Muy Divertido El Juego Del Cómo Se Llama Del Nuevo Camión Simulador De De Truck Simulator Ultimate Se Podrá Jugar Online Bueno Algunos Servidores Online Gratis Y El Otro De VIP Ahí Tiene Que Pagar Pero Está Muy Buen El Juego De Verdad Bueno Se La Recomiendo En El Boost En El Digo En El Truck Simulator Ultimate Está En La Play Store En La Play Store Está En El Juego Truck Simulator Ultimate Truck Simulator Ultimate Y También Se Puede Jugar Online Se Puede Jugar En Online Se Puede Jugar Bien Chicos Vámonos Ok No Quedan 7 Horas Con 7 Minutos Bueno A 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 Complica Mucho A A Se Complica Mucho Por Acá Listo Perfecto Ok Está Muy Bueno El viaje de verdad Pero vamos a llegar hasta las 7 Y 53 de la mañana Van a llegar como 7 para las 8 de la mañana Ahora es el juego Ok Vamos a llegar con cuidado Vamos a aumentar más velocidad Para ganar tiempo Ah nos faltan 6 horas con 54 Ok Vamos a tener con cuidado Con cuidado Porque a veces algunos carros Para nada Bueno Se aparece de la nada Y nos pueden chocar Y nos pueden Ya tu sabes ya Ya tu sabes Le pueden Quitar el dinero Significa Descontar Bueno chicos Eh bueno Muy bien chicos Vamos Vamos de frente nomás De frente nomás Está muy bueno El juego Está muy hermoso De verdad El juego de American Truck Ok Vamos a darle con todo Y nos va a dar con el sabor Vamos a darle con la cara Vamos a darle con el sabor Y nos va a dar con el sabor Vamos a darle con el sabor Ok, vamos a concentrar de verdad Ay Dios mío, se pone poco interesante Y un poco así complicado hacer viaje Porque a veces los viajes De las rutas No es tan fácil que digamos Ok, se lo choquen, gracias a Dios Gracias a Dios Vamos a darle con todo chicos Nos falta 5 horas con 59 Vamos a darle con todo No voy a poner música, ya tú sabes Por derecho de autor Por el copyright Y bueno, a veces con la música De copyright No friega el canal Y con razón, por qué no Con razón Youtube no me monetiza El teatro estable El canal No me monetiza Youtube Y bueno, ya descubrí Por qué no me monetiza Porque tengo algunas músicas De derecho de autor No del video En vivo también En vivo también hay música De derecho de autor Y estoy Intentando Bueno, estoy sacándola nomás Estoy luchando Sacar lo derecho de autor Para no tener problemas O de repente Voy a borrar algunos videos Así de transmisiones En vivo Para, ya tú sabes Para no tener problemas De derecho de autor Y ya está Ok Y ojalá que Youtube Me monetice Espere Bueno Que sean Bueno Que sean tan requisitos Los requisitos Ok Vamos a ver Seguir de frente Perfecto Vamos a seguir de frente Y voy a girar A la izquierda Ah no, perdón A la derecha A la derecha Con cuidado Con el carro Casi, casi Que chocamos Pero no Ahí Paramos un poco Ya Ahora vamos a girar Con cuidado A la derecha Perfecto Nos bajamos Con cuidado Oh Nos faltan 4 horas 4 horitas Vamos Ya falta 4 horas Ahora si Vamos a tener Con cuidado Acá hay un carro Por atrás Ya Listo Vamos por Vamos a girar A la derecha Listo Bueno Un choque de remolque No importa No importa Un choque de remolque Pero No pasa nada Chicos Pero a partir Un choque de remolque De 12% Ahí Ahí te puede descontar Con tu camión Así Y tu camión Hace más de 20% O más de 10% Bueno Bueno Te va a descontar El dinero Deben No debe chocar Con nada Bueno Ha chocado Un remolque Un Esta El camión Pero no pasa nada Pero ojo Cuidado Con esta parte Por atrás Por acá La carga Ok La carga La carga Es importante Si choca Una carga Si choca Una carga De una mercancía Del Pala Pala Cargadora Uh Se salió Un por ciento De mercancía Y hasta frito Te va a descontar Y bueno Pero bueno No hay problema Cuando están cero Así cero Daño de mercancía No hay problema Da un por ciento Por ciento No hay problema No pasa nada Pero debe tener Con cuidado De De manejar De noche Porque son muy Peligrosos Son peligrosos Así haciendo Viajes De noche Ok Chicos Saludos Para todos Chicos Gracias Por tanto Apoyo Y ya Ya tú Sabe Cuando tenga Una pc Así Gamer Yo le voy A enseñar Cómo Se hace Ok De Así Comprar Algunos juegos Steam Pero cuando tenga Tarjeta No Tarjeta Steam Yo digo Así De replicar De los emuladores Ok Porque no puedo No puedo hacer Nada Ok Chicos Ah Ojo Chicos El mes De Enero De 2022 Creo Ya voy A Dejar De subir Chicos Porque Ya El mes De enero Por si acaso Ya voy Voy a empezar Las clases Eh Voy a iniciar Las clases Bueno Voy a empezar Las clases Porque ya La pandemia Se acaba En diciembre Ya se confirmó La pandemia Se acaba En el mes De diciembre Cuando ya Están Todos Vacunados Se acaba En diciembre Ya Porque ya Estaban Ya está Avanzando Poco a poco Ya está Avanzando Ahorita Ya están Vacunando Mayores De 15 años Por ahí Ahorita Ya están Vacunando Mayores De 15 Años Ahorita Ya están Vacunando Mayores De 15 Años Así Rapidito Rapidito Nomás Rapidito 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 Así Se vacuna Se vacuna Ok Vamos De frente Ok Alguien Tocando Timbre 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 Ah Ok Tocando Si Tocando No, no, no. No, no, no. Ah, siempre pasa lo mismo. Bueno, cuando toca timbre, cuando toca timbre no hay nadie, chicos. Así son las personas cuando confunden timbre a otra. Sale ahí, carro, porquería. Sale ahí. No estoy tocándole el clauso. Uf, menos mal, menos mal, solo un choque nomás, porque si no este carro de porquería no me quiero malograr mi... Ya tú sabes, de la mercancía, eh. Ok, vámonos. Listo, vámonos, 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 vámonos. Con todos chicos, nos faltan tres horas con cuarenta y tres. Vámonos, vámonos. Vamos a girar a la izquierda. Así con velocidad, así, al toque, de velocidad, al toque, al toque, nomás, al toque, al toque, al toque. Perfecto. Así, al toque, al toque, nomás, chicos. Vamos a ver, a ver, a ver, ahí está el carrito. Eh, con cuidado, eh. Eh, no me quiero chocar con nada, eh. Perfecto. Nos faltan tres horas con veinte minutos. Ya estamos llegando al destino, eh. Vamos a dar full velocidad, chicos. Full, 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 velocidad. Vamos a girar a la derecha. A ver, esperemos que... Esperemos que pasen los carros, esperemos que pasen los carros. Esperemos que pasen los carros, vamos a ver. Ya, ya, pasa, pasa, una vez, hoy. Ah, dale, listo. Ja, ja, ja. No se ve, no hay nadie. Perfecto, no hay nadie. Vamos a girar. Ok, vamos a darle una izquierda a la derecha. Uy, hay un camión. Espera, 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 espera. Y... Prueba, ok. Por si acaso es el de las moscas. Ok, vamos, vamos. Vamos a girar, vamos a girar con cuidado. Ahora vamos a girar a la izquierda. Un ratito, que pasen algunos carros por aquí. Ok, no hay nadie. Perfecto. Perfecto. Vamos a dar un pequeño giro, ya está. Nos falta tres horas para terminar el viaje. Ok, ok. Ok, vamos a llegar 7 de la mañana con 23 minutos. Ok, vamos a seguir. Un buen juego, de verdad. Me gustan los juegos del American Troll Simulador. Eso es, así me gustan los juegos, los mejores juegos del simulador. Ok, uy, debes tener cuidado con el... Con los choques. Ok. Todo ok, todo ok, todo normal. Hay un bus, ahí está, listo. Bus ya pasó muy rápido. Faltan dos horas. Faltan dos horas. Dos horitas, faltan dos horitas, eh. Sí, nos faltan dos horitas para terminar, ya tú sabías. Ok, listo es. Listo, listo, listo. Los mejores juegos de American Troll Simulator. De juegos simuladores de camiones y buses. Pero, me imagino, ya está amaneciendo, ya. Se está amaneciendo en el juego. Son las dos y... Faltan dos horas con 34, vamos. Vamos, vamos, vamos. Dale con todo, chicos. Con todo, con todo. Con poco... Con poco velocidad, mira. Ahí está la mercancía. ¿La pueden ver? Ahí está la mercancía. Vamos a llegar a la mercancía lo más rápido imposible, eh, chicos. Lo más rápido imposible y ya está. Ok, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir de frente. Con cuidado, eh. Vamos a darle con todo, chicos. Dale con todo, ya faltan dos horas. Tres horas. Tres horas. Vamos a empezar tres horas. Aguanta. Tres horas? ¿Qué pasó? ¿No nos faltaban dos horas? Qué raro. O pase algo Ok vamos No importa vamos Seguir de frente Bien raro Algo pasó Se esta amaneciendo Se esta amaneciendo Ok Ah verdad Ahi va a girar No me di cuenta No me di cuenta Vamos a seguir viajando En el American Truck Simulator Nos falta 3 horas con 20 minutos 3 horas Ok a darle control chico Ok Ok Espera tengo que darle una vuelta Que vas a hacer Que vas a hacer Que vas a hacer Vamos Que vas a hacer ese busito Ahora si vamos Tiene que voltear otra vez Ok vamos Vamos a darle control Ahora si ya no se que No se que lo pasó Algo muy raro Algo Fue muy raro Vamos vamos Esta 2 horas Con 50 Ahora si nos vamos Con 2 horas Ok vamos 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 Ok Ya se amaneció Y hasta que sale el sol Y hasta que sale el sol Como era A ver No entiendo Ok Con cuidado Ah ok Me tengo que girar A la derecha Vamos a seguir de frente Ok Ok Ah Yo tenía que girar Por ahí No A ver No entiendo Pero vamos a ver Algo se ve poco Muy extraño Eh Se ve poco Extraño Eh Se ve poco Extraño Bueno ya Aquí era A ver Perfecto Vamos a apagar las luces Ah ok Está Creo están trabajando Ok Vamos a apagar las luces Porque ya está Amaneciendo Ya son las 6 y 44 De la mañana Vamos Pero con cuidado Vamos con cuidado Chicos Pero igual Vamos a llegar A salvo Faltan 2 horas Vamos Vamos a tener Con cuidado Vamos a ir con cuidado Vamos a ir con cuidado Vamos a prender las luces Por si acaso Vamos a ir con cuidado Vamos a ir con cuidado Vamos a ir con cuidado No queremos chocar con nada No queremos chocar con nada Ahí está Perfecto Vamos a girar con cuidado Con cuidado Tranquilo Una Una hora con 30 Minutos Con 29 29 minutos Vamos Con todo Perfecto Vamos a ir con cuidado Vamos a ir con cuidado Y listo Vamos a ir con cuidado Vamos a ir con cuidado Vamos a ir con cuidado Ahí está la policía Hay un carro Y listo Ahí está Bueno, nada mal Vámonos, vámonos, vámonos Con cuidado Con cuidado No queremos chocar con nada Perfecto 51 minutos 51 minutos Nada más No faltan 51 minutos Falta poco 49 Ok Esa parte A veces se disminuye un poco la velocidad Porque está subiendo el remolque De la mercancía Ok Para la cargadora mixta Cargadora mixta Uh, más de cuidado con cuidado Porque aquí No sé qué pasó Ah, sufrió un accidente Accidente De repente Accidente No me digas El auto se ha incendiado Se incendió el auto Se hizo fuego el auto 40 minutos Perfecto Ya estamos llegando a nuestro destino Con cuidado No queremos chocar con nada Ok Ok Dos daños de remolques No pasa nada Chicos Aguanta Aguanta Ah, ya Menos mal No pasa nada Todo ok No falta poco Ok Creo Vamos a pasar En el túnel Eh Ahí está En el túnel Vamos a pasar En el túnel Y luego me va a dar una vuelta Creo Ahí está En el túnel Ya la pasamos En el túnel Ok Vamos a girar Con cuidado Ya estamos llegando Chicos Ya estamos llegando Ahí está Ahí está La gran casa Grande Esa es la casa Grande Perfecto Vamos a girar Con cuidado Ahí está No, no, no No queremos chocar Perfecto No queremos chocar Perfecto Ya estamos llegando Ya estamos llegando Clifton Descubierta Vamos a girar A la derecha Y llegamos Con cuidado Vamos a girar Me voy de frente Por ahí Y luego me voy a Vamos por acá Eso es Y hemos llegado Nuestro destino Bueno Hemos llegado A nuestro destino Vamos por acá Ok Vamos a girar Vamos a girar Con cuidado Despacio Llegamos Vamos un poquito Más adelante Giramos Y Llegamos Ahí está Perfecto Perfecto Apagamos Los motores Sacamos El remolque Y ya está Excelente Todo Ok Todo Excelente Ahí está Perfecto Le damos Continuar Y ya está Le damos Continuar Excelente Y ya está Normal Vamos a activar Esto también Perfecto Y vamos a guardar Chico Lo vamos a guardar Porque si acaso No queremos Ya tú sabes Ahí está Trabajando Perfecto Ahora vamos a seguir Siguiente nivel Dale Siguiente nivel Chico Dale Diecisiete Catorce Quince Diecisiete Dale Con todo Chico Dale Con todo Diecisiete Diecisiete Entrada Actual Si yo Si Si Silice 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 ¿En serio? Silice Ah Ok Silice Ok Catorce Hora Perfecto Catorce Hora Perfecto Silice Silice No Ok 27 27 Mil Ok Vamos a ver Cuál es Silice Ok Ok Dos Remolques Silice Vamos a ver Con todo Chico Vamos a ver Con todo Chicos Vamos a darle Con todo Ascendemos El auto Perfecto Vamos a parar un rato Esperemos 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 Que alguien Viene No viene Vamos Vamos con cuidado Ok Vamos por acá Listo Ah Semáforo rojo Ok Catorce Hora Catorce Hora Catorce Muy buena Muy buena Catorce Hora Este Vamos Nivel 17 Ok Ok Vámonos 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 Vamos Vámonos De frente Creo Ok Vamos A girar Con cuidado Listo Ok Vámonos De frente Listo El vehículo Está Muy buena Muy bien Ok Semáforo Rojo Ok Vamos A darle Con cuidado Ah Ok Le vamos A dar Un giro Ok Si Le vamos A dar Un girito Ya está Vamos A dar Una vuelta Ok Con cuidado Ok Semáforo Rojo Como siempre Ok Vamos A girar A la derecha A izquierda Perdón Bueno Hice un mal Estacionamiento Bueno Estación Hice un mal Estacionamiento Vamos A girar A la Derecha Vamos A hacer Me voy A una izquierda Digo A la izquierda Ya está Vamos 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 A girar Con cuidado Eso Es Listo Vamonos Ahora Si Vamos A dar Una vuelta Creo Bueno Vamos A dar Una vueltita A ver Me voy a dar Una vueltita Me voy a dar Una vueltita Me voy a dar Una vueltita Creo Ah no Mejor A ver Vamos A ver Vamos A ver Si me voy a dar Una vuelta Por acá Rapidito Con cuidado Ahí está Listo Ya está Le hicimos Una gran vuelta Perfecto Con cuidado Es Más Rojo Ok 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 Esto es Un gran Vuelta Esperemos Que pasen Todos Los carros Esperemos Que pasen Todos Los carros Y ya está Bueno No hay daño Del camión Y tampoco No hay daño De remolque Y tampoco No hay daño De Mercancia Ya está En luz verde Vamos Vamos a seguir Delante Giramos Con cuidado Y listo Ok Uh Ok Una bendición De Dios Vamos a seguir De frente Rapidito Porque si no Ganan Un semáforo Rojo Y ya está Semáforo Verde Increíble Semáforo Verde Semáforo Ahora si Ahora si Vamos a Una vuelta Por acá Creo Voy a voltear Por ahí Perfecto Y ahora si Nos vámonos A que decir Adiós De esta ciudad Vamos a dar una vuelta Vamos a dar una vuelta Una vuelta A la izquierda Con cuidado Con cuidado Porque si no Queremos Chocar Con nada Ahí está Muy bien Bueno Algunos extraños Así Como Hacer rutas O pistas Muy extrañas En el America Trump Simulator Ok Vamos Semáforo Está en verde Está en verde Vámonos 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 Está en verde 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 Vámonos Con todo Chicos Ok Acá hay otro Semáforo Perfecto Sí Sí Acá hay un semáforo Vamos a girar Vamos a girar Vamos a por aquí Creo Ya está en verde Perfecto Con cuidado Chicos Con cuidado Ahí está Chicos A ver Sí Vamos a Dar un Girito Ok Ahora sí Vamos por ahí Ahora sí Nos despedimos De esta ciudad Ahora sí Nos vamos A nuestro destino Ok Oxnard Oxnard Vamos por allá Nos vamos A Oxnard Ok Que pasó Forma A pesaje Ya Bueno Está en verde Eso significa No es necesario Que vaya hasta allá A un Bueno Alquilar De pasaje Bueno Bueno Pasaje Digo Pesaje Con cuidado Un buen juego De verdad Del American Truck Estamos Nivel 17 Chicos Nivel 17 Perfecto 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 Genial Genial Vamos a salir de frente No más 13 horas con 47 Vamos Ok Están apareciendo algunas cosas más adelante Tesoro Vamos Falta poco Falta poco Así te gustan las carreras Ok Vamos a darle con todo Chico Listo Ya hemos ganado De la carrera Ya estamos Ya estamos saliendo ya Perfecto Ok Vamos a salir de frente Vamos de frente Con mucho cuidado Chicos Porque si no No queremos Tener choques Y nos fregamos Así Bueno Nos fregamos Eh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el sonido? Bueno 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 Chicos Un ratito Espera 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 Vamos a Parar Un ratito Aquí No sé ¿Qué pasó? Se Se ha cortado El audio Pero un ratito Vamos a un pequeño A ver Un ratito Vamos a hacer Un pequeño Pausa Para arreglar Vamos a hacer Un pequeño Pausa Ya retornamos Para arreglar El audio Muy bien Continuamos Amigos Continuamos Ya hice Un pequeña Pausa Ya Bueno Continuamos Chicos Porque ya Bueno Tenía Algunos Problemas Del Del Bus Creo Si Hicieron Un pequeño Bus El Sonido Hablando El tema Vamos a Ver Si el Sonido Está Bien Alto Si Todo Volumen Al Máximo Mira Todo Volumen Al Máximo Ahí Está Por Voz Música Ahí Está VT de Estero Ahí Está Listo Más Un ratito Vamos A Jugabilidad Ahí Está Imagen Fondo De Tertura Ok Listo Listo Perfecto Todo Trabajo Muy Bien Todo En Música Ya Está Hecho Ya Está El Sonido Bueno Tenía Que Un Pequeña Prueba En Los Gráficos Tengo Pocos Así Pocos Bueno Poco Bajo Reflejo Bajo Bueno Todos Son Bajo Porque Mi PC No Es Game pero me gusta poner un ratito pero me gusta poner los gráficos pantalla completa ajusto avanzado ok, vamos a poner un pequeño medio no más bueno, ahí está bueno, si pone medio, no sé porque le pongo medio igual lo van a poner lento bueno, ya está ahora sí bueno, ahí está lo que hablo ahí está el medio, mira este es el medio el que es el medio así de los gráficos bueno, en el medio de gráficos se ven las sombras, eh se ven pocas las sombras bueno, jugaré así de medio, no más o si no, espérate vamos a pequeña pausa o si no, vamos a poner un poco a ver, vamos a ver qué pasaría vamos a un pequeño gráfico vamos a poner poco alto, eh porque de poco alto se pone lenteja a ver vamos a ok ya, vamos a poner en alto ok vamos a darle a control bueno, ahí se pongo así de alto mira, se pone lenta ok lo ven chicos si pongo unos gráficos altos se va a poner lento en mi computadora ok, mira, miren, miren miren chicos bueno, ahí están en alto bueno, lo ven lo ven ahí están en alto ahí están en alto lo ven chicos mira, ahí están en alto bueno, ahí están en alto que se pueden ver me refiero así de los gráficos se pone en alto se pone así lento bueno, ahí está se pone lento a veces no puede hacer algunos viajes muy bien lo ven bueno, es bonito poner así con más más Más, ya tú sabes Depende más calidad De cómo se llama De los gráficos Muy bonita que ponga así Su sombra de los altos Algo así de los gráficos Ahí está mostrando los gráficos altos Vamos a un ratito Pausa Y ahora le voy a mostrando Bueno, le voy a mostrando De los gráficos Bueno, se queda así Se cuelga Eso significa No es mi computadora No es gamer No es gamer mi computadora A ver, ahí está En alto Están en alto nivel Ajusta avanzados Ahí está Medio, medio Aquí bajo De hierba Alto Vamos a poner en alto Ok Baja el tamaño De la actitud de la sombra Lo ponemos en alto Ok Calidad de clima Lo ponemos en alto Ya está Calidad De A ver A ver Lo ponemos en alto Vamos a poner todo en alto Ok Para no Así Ahí está en alto No vamos a tener nada en ultra Ya tú sabes Ya Rongo Felicidad de luces Alto Ahí está Ponemos aquí en medio Lo ponemos en alto 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 Mira, mira A veces no va No va a aguantar bien La computadora Lo dejamos así Perfecto Miren A ver Lo voy mostrando Los gráficos Miren Miren los gráficos Vamos a ajustar Básico Mira Lo ven Está en alto No tan brillo Aquí digamos Ahí está Lo ponemos acá Listo Listo Miren 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 ¿Lo ven chicos? Lo ponen así, le ponen lento, le pongo en alta calidad, le voy a dejar así, voy a restaurar creo, lo ven, lo ven, miren chicos lo ven, lo ven chicos, ahí está en alto, el brillo, ok, lo ven, vamos a ponerlo gráfico, vamos a ponerlo brillo, ajuste avanzado, ahí está, vamos a poner brillo aquí como estaba antes, ok, vamos a ajustar, vertical, desactivado, ok, lo voy a poner en bajo, ok, porque te voy a explicar, en bajo está muy bueno, bueno, de la hierba le voy a poner en alto, le voy a poner en alto nomás, vegetación le voy a poner en alto, ok, detalles de reflejos, alto nomás, tamaño de sombras, listo, alto, calidad, alto, le ponemos, aquí calidad, ponemos todo en alto, ahí está, alto, texturas, alto, ya está, luces del tráfico, lo ponemos, aquí vamos, luces de vehículos, pelotones, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, vamos que sí, ya está, y después de esto, ya está, ahí están en bajo, vamos a ver, ahora sí, chicos, este que estoy mostrando, de todo, de la calidad, de, de camión, ok, miren, se pone así, poquito, poquito así, porque ya tú sabes, no es, bueno, por ahora, va a estar en bajo, bueno, en los gráficos será bajo, pero algunos va a estar en altos, mira, miren las sombras, miren las sombras, chicos, ok, lo ven, chicos, por eso mi PC no es, no es gamer, chicos, mi PC no es gamer, lo pongo así, calidad baja, miren este camión de basura, miren este camión de basura, miren, ya me va a descontar, ah, no, 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 es normal, mira, ¿qué hace este policía? mira, qué hace este policía de porquería, miren, miren, qué hace? bueno oh, de repente es activado como peatones Ok, vámonos Ok, vamos Dale con todo, chico Ok Perfecto Cuidado, eh Muy bien, muy bien Vamos a darle, vamos a ir de viaje con cuidado Ahí está un pequeño poco de sombra, eh Bueno, ahí, bueno, se pone así porque Bueno, la calidad de los gráficos de mi computador es bajo y quiero tener un alto, pero no se puede, creo Vamos a parar un ratito para poner en normalidad del juego del camión simulador Vamos a... Vamos a ver como estaba Ok, medio, ahora vamos a poner abajo otra vez Bajo, bajito, bajito Ahí está Ahí está Ahí está Todo bajo, desactivado, bajo, bajo, ahí está Normal, listo Lo ven, chicas Ahí está Ahí está De carga Un poquito rapidito Porque tengo una calidad bajo de la computadora Así me refiero así de los gráficos Ahí está Ya está Perfecto Ahí está La cantidad ok ahí está normal debe tener un gran gráfico ahí está normal bueno están en bajo están bajo cuando están bajo no se ve nada de sombras nada así se ve normal ok bueno no sé no sé que no computaron el game pero vamos a ver voy a ver algunos canales youtube para poder mejorar algunos gráficos de mi pc para poder un gran gráfico una gran mejora de los gráficos perfecto ahí está tengo pocos y bajo gráficos no más estos son los gráficos chicos los gráficos no son tan buenos que digamos tengo que mejorar los gráficos que pasó hubiera un accidente bueno tengo pocos gráficos ok bueno cuando terminamos este nivel cuando terminamos estos chicos llamamos a terminar el vídeo y ojalá dios quiera que pueda tener un gráfico muy muy alto de verdad pero allá vamos chicos allá vamos allá vamos eso es dale con todo mi computadora es de 4 gb no es de 8 ni 16 ni 32 es de 4 gb del ram pero perdón de 4 gb del ram de los gráficos no sé cómo se ve los gráficos pero voy a ver algunos vídeos ojalá que me pueden ayudar a mejorar algunos rendimientos de los gráficos hace un gráfico de requisitos de mi pc si perfecto vamos dale con todo chicos dale con todo dale con todo dale con todo eh bueno bueno mano nos quedan 11 horas bueno un choque por culpa de ya tú sabes un camión allá por poner unos gráficos altos y bueno se pone poco ya tú sabes Gracias. Perfecto. Todo bien ahí. Ya está todo bien. Gracias. 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 Perfecto. Bueno vamos a hacer cargar mi celular. Vamos a poner un rato. Listo. Le dejamos cargarle el celular para ver. Bueno yo quiero tener unos gráficos muy buenos. Ojalá que pueda mejorar el rendimiento de los gráficos. Vale vamos a darle control chico. Lo ven. Mira sin tener gráficos. Cuando tengo un gráfico bajo. Sin. Como se llama. Sin tener nada sombras. Así nada de las. Así los árboles. Mueven las hojas como fueran real. Miren este auto miren. Menos mal no le ha chocado. Más o menos mal gracias a Dios no le ha chocado otra vez. Le ha chocado una vez. No chocamos. No chocó en varias veces. Vamos vamos con todo chico. Nos falta diez horas eh. Creo que nos falta diez horas. Diez horitas. Diez horitas. Diez horitas. Los haches. Bestes. Tienes. 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 No nos falta. Tienes. Tienes. Todas las multas por miras. Todo lo war. Tienes. Ok, vamos con todo Ok, vamos con todo Ok, chicos Vamos a seguir de frente Vamos a concentrar Algunos partidas Partidas, digo Así, unos viajes Perdón Vamos a seguir de frente Chicos, me encanta el American Truck Simulador Ok Vamos a seguir de frente Ok Seguir de frente Con cuidado No queremos Ya tú sabes Vamos a seguir de frente Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Con cuidado Perfecto Ok, vamos Nos faltan Nos faltan poco Falta 8 horas con 55 minutos 8 horas con 55 55 perfecto bueno por el mal gráfico miren así con tengo bajos gráficos no tengo buen gráfico chicos mi pc no es tan gamer que digamos pero ya ok ok pesaje por acá pero que es el pesaje ok pesaje en 8 horas con 45 y lo vamos ya están los pesajes todo que pasó que pasó que pasó que pasó que pasó por acá se ha chocado uy 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 con cuidado con cuidado ok mamá ok gracias mamá vamos a hacer que a mí me da un trampador yo le regalé algún ray mami a mamá tomándolo sí tomándolo mami dí mamá dí mamá me regalé un ray Un ratito chicos, voy a... Espera Bueno Continuamos Allá del American Truck Simulator Oh, un ratito Un ratito Espera, espera, espera Ay, otra vez, espera un ratito Bueno, otra vez, seguimos Otra vez a que falla el El sonido del juego Del American Truck Bueno, algunos fallos Por acá Bueno chicos Bueno, le estaba preguntando a mi tío Mi tío sabe todo de eso de tarjeta Gráfica, bueno Para jugar algunos Juegos así Gráficos Así los gráficos Tarjeta gráfica, pero tengo Tengo baja Tarjeta gráfica Y si pongo Ultra se van a poner muy lento Bueno, si quieres lo voy a mostrar el Ultra Ok Si pongo en Ultra Mira, se pone, mira Mira, si no me creen Si no me creen Yo lo voy a mostrar Están en Ultra, ok Mira, están en Ultra Mira como lo pone en Ultra Pues yo quiero preguntarle Si vende tarjetas gráficas Así de los gráficos De los juegos Pero yo quiero así Tener una tarjeta gráfica Pero ya me dijeron La tarjeta gráfica Algunos cuesta 500 soles Y el otro al máximo Tarjeta gráfica Al máximo Como como Ultra Algo así Este te cuesta como Treinta mil soles Más cara es Ahí está Mira, miren chicos Ahí está Este es Ultra Tengo gráfico Ultra Ok, este es el Ultra Ok Mira, este es el Ultra ¿Lo ven? ¿Lo ven? Este es el Ultra Y se pone poco más Un poco lenta en Ultra Ok, se pone un poco así lenta en Ultra Bueno, ahí está Mira, ahí está lo mostrando en Ultra Ahí está en Ultra Y de todo está en alto Dice Ultra Alto Acá en medio Ahí lo ponemos acá Normal Lo dejamos así Nomás, ok? Lo dejamos así Ok, desactivado Perfecto Perfecto Ya ¿Lo ven? Bueno, ahí está Lo puede ver Está en Ultra Miren Miren Mira 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 en Ultra Estoy jugando en Ultra Porque en Ultra Se me pone Así Lento No tengo No tengo requisitos De la tarjeta gráfica De la PC Mira Estoy jugando En la tarjeta Bueno, la tarjeta Digo en gráfico Ultra, eh Bueno No importa que se vea así Bueno La gente quiere que vea así Ultra Ahí está Aquí lo tiene Ahí está En Ultra Ok Está en Ultra Chicos Ahí están los gráficos Ultra En el juego de American True Simulator Ahí está Mira Sombra Ahí están De todo eso Mi PC no es gamer Chicos Mi PC no es gamer ¿Lo ven? Lo estoy mostrando En Ultra, eh Lo estoy mostrando En Ultra Ahí están En Ultra Miren, miren, miren Se demora escuchar Lo ven Se van De demora A escuchar Las bocinas Pero este es En el Este es Es el Ultra Ultra es Bueno Al máximo calidad Bueno Calidad Digo Al máximo gráfico Del juego ¿Lo ven? Ahí está Se 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 ¿Cómo se llama? Se queda Sin sonido Cuando ponga Así En Ultra Vamos a parar Un ratito Vamos a parar Un ratito Chicos ¿Lo ven? Chicos Se corta El audio Porque Lo que pasa Ya tú sabes Cuando está fallando Cuando está fallando Ya Vamos Vamos Un ratito Un ratito El sonido Ah Invertir Este Ok Vamos Por aquí Perfecto Ya está Música Ok Un ratito Voy a otra pequeña pausa Para arreglarlo De una vez Muy bien Ahí está Estoy jugando En Ultra Ok Los gráficos Ultra En el juego Porque estoy jugando Bueno Mi PC no es tan gamer Mira Se demora Se demora Se demora Un montón De cargar En Bueno Mira los gráficos ¿Lo ven? Bueno ¿Por qué corta la música? ¿Por qué? ¿O lo voy a explicar? ¿Por qué? Porque Ya tú sabes Se pone lento Algo así Se pone lento Un ratito Voy a Pequeña pausa Ya le retornamos Otra vez Se cuelga Se cuelga Se cuelga Ok Muy bien chicos Muy bien chicos Lo voy a poner Ok Lo voy a poner Calidad Bajo Ok Voy a poner El gráfico Bajo Porque Si pongo Ultra Me va a fregar el audio Ok Listo Ahí está Perfecto Lo ven Ya le mostré chicos En Ultra Los gráficos Ultra No puedo jugar En gráficos Ultra Que no está lloviendo Que no está lloviendo Vamonos Ayayay Ahí está Bueno Está en bajo Así Los gráficos Están muy bajos De verdad Para mí Otra vez ¿Qué pasa con el audio? ¿Qué pasa con el audio eh? Está fallando cada rato Un ratito Un ratito Un ratito amigos Voy a arreglar el audio Ya le retornamos Un ratito